Hoy en Impulso Cero un tema bastante interesante y sobre todo polémico es la desaparición de 4.5 millones de pesos de una de las preparatorias más emblemáticas de Tijuana, la preparatoria federal Lázaro Cárdenas. Se cumplieron 50 años del aniversario de esta preparatoria y hubo manifestaciones, derribaron el pastel y está interesantísimo, es sujeto para una investigación periodística este tema. Así que hago un llamado a las autoridades, a los medios periodísticos para que investiguen a fondo este tema y se sepa la verdad, qué pasó con este dinero. Y el día de hoy nos acompaña una persona que estuvo en la Sociedad de Padres de Familia, la expresidenta Sandra Rodríguez. Quédense a ver el desenlace de este podcast. Tijuana, Baja California. Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Impulso Cero. El día de hoy traemos un tema pues bastante polémico, interesante, tanto que podría llamar la atención de los medios de comunicación y así como de las autoridades, ¿no? Yo pienso que es tema de una investigación periodística y pues bueno, el tema de hoy es el supuesto desvío de fondos, de recursos de la prepa federal Lázaro Cárdenas. Una preparatoria icónica y emblemática de aquí de la ciudad, en donde año con año se gradúan miles y miles de estudiantes. Así que es un tema muy interesante y para eso tenemos nada más y nada menos que a Sandra Rodríguez, quien fue expresidenta, más bien fue presidenta de la Sociedad de Padres de Familia durante dos años consecutivos y así también fue tesorera, tres años consecutivos. Y pues bueno, estamos aquí con Sandra. Sandra, bienvenida a Impulso Cero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenas noches. Sandra, platícanos, ¿cómo, desde qué año empezaste en la Sociedad de Padres de Familia? Bueno, yo, nosotros... Platícanos de ti. Bueno, primero que nada, pues soy exalumna, ¿verdad? Orgullosa, Jaguar, a pesar de muchas cosas hoy en día, ¿no? Pero bueno, y pasó el tiempo y mi hija entró a la escuela y nos citaron a una junta que donde iban a escoger representantes de cada salón, ¿no? Entonces me dije, pues, no pasa, voy a poner, a ver qué pasa. Y sí, agarraron a dos personas de cada salón y a esos nos citaban a una junta para reelegir, no sé, para cooperar con la escuela, ¿no? Porque al final de cuentas el gobierno no daba dinero en el 2018, no aportaba absolutamente nada. Entonces realmente lo que generaba la escuela era a través de las aportaciones voluntarias que hacen los papás. Entonces llegamos a la junta y algo muy curioso, ese día que llegamos ya había una planilla hecha. Ok. Y nosotros... ¿Cómo? Sí, porque hay una planilla hecha. Si apenas acaba de salir la convocatoria, ¿cómo es que ya hay una planilla? Y me dice una señora que estaba ahí, que es en parte descanse, por cierto, dice, no, 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 es que esa planilla la trae dirección. Y todos, ah, ya la tiene puesta el director. Entonces dijimos, ¿sabes qué? No, vamos a concursar. Realmente éramos tres cuando se necesitaban siete. Entonces me decía una amiga, no. ¿Eran tres qué? Éramos tres personas las que estábamos postulándonos para... La verdad ni siquiera sabíamos la dimensión que era esto. ¿Cuántas planillas participaron en ese 2018? En ese entonces éramos tres. Tres planillas. Pero una se bajó y nada más éramos ellos y nosotros, que realmente ellos ya estaban conformados. De hecho, ya tenían camisetas puestas y tenían trípticos y nosotros, ¿cómo? ¿Qué pasó? Entramos al auditorio y pues empezaron a hacer y dijimos, no vamos a ganar, somos tres. ¿De dónde vamos a sacar? De repente volteé y yo vi a uno que su hijo estuvo con mi hija en la primaria y le dijimos, hey, vente para acá para hacer cuatro. Y de repente había otros dos por ahí y sí, nos juntamos. Y realmente fue un gozo haber ganado, porque a pesar de que no éramos nada, no teníamos ni idea. Que por cierto, ese día el que era vicepresidente en ese entonces tenía un hijo en sexto y una niña en primero. Pues tal fue la magnitud de que ganamos, que fueron y revisaron que su hija estuviera realmente en primer semestre. Porque un papá que estuviera en sexto, pues no podía ser presidente porque salía y no iba a entregar el recurso, ¿no? Ah, perfecto. O sea, ¿y en esa dinámica quiénes son los que votan? ¿Los demás padres de familia? No, los padres de familia que en ese entonces quienes votaban eran los papás porque se elegían dos papás de cada grupo porque son 34 salones. Ok. En la mañana y 34 en la tarde. Entonces van dos y votas. Esos son los representantes de cada salón. Ok. En ese entonces así era la manera de hacer la dinámica. O sea, ¿y en un salón puede haber dos padres de familia? Sí. Uno que vote por una planilla y otro que vote por otro. No, no, no. O sea, todos iban enfocados. Realmente sí, pero se supone que cada salón se ponían de acuerdo para poder, no sé, tenían a lo mejor un candidato y decir, pues nos vamos a apoyar a él porque pues tiene buenas ideas. Presentabas un proyecto, de hecho. Ok. Ideas para mejoras de la escuela. Realmente nosotros entramos porque cuando entramos la persona que estaba encargada de deportes era una maestra que al final de cuentas no apoyaba a las niñas. En ese entonces mi hija jugaba flaca. Y yo dije, ¿por qué no las apoya a ellas? ¿Por qué nada más es americano? Si al final de cuentas todas las disciplinas son buenas, ¿por qué a ellas no les dan el mismo auge que a los niños? Entonces siempre fue, y la hija del que era presidente en ese entonces también jugaba flaca. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a las niñas. Hay que hacer algo porque ellas tengan un lugar también, porque ellas también se lo merecen. Y así fue como ganamos y realmente no sabíamos a lo que nos metíamos porque no teníamos ni idea de qué era manejar una escuela de ese tamaño. Cuando ganan la presidencia, bueno, cuando ganan su planilla, ahí tú no eras presidente, eras tesorera. No, era tesorera. Que es uno de los trabajos más demandantes, creo yo, ¿no? Sí, era 24-7. Y en donde más gente está viendo el dinero que pasa por la sociedad de padres de familia. En el 2018 el gobierno federal, a través de la dirección general de bachilleratos, recortó el presupuesto a la escuela federal Lázaro Cárdenas. Y desde ese entonces, para que me entienda un poco la gente que nos está viendo, de ese tiempo, del 2018, esta preparatoria federal se mantiene gracias a través de las cuotas que pagan los padres de familia semestre tras semestre, tengo entendido. Así es. Entonces, a ver ese recorte, pues este ingreso se hizo vital para la vida estudiantil dentro de la prepa federal Lázaro Cárdenas. Con eso se compraban, o se compran. ¿Qué cosas? ¿Qué hacen con el dinero? Nada más que tienen el dinero la sociedad de padres... Bueno, cada semestre se hace una proyección junto con dirección. Ok. Se proyectan cuáles son las necesidades de la escuela, dentro de, más bien de los edificios o de mantenimiento. Pero realmente lo que es de cajón era el papel de baño, este, todos los insumos que ocupan desde un lápiz hasta hojas, todo eso se compra... ¿Batas de laboratorio? No, las batas de laboratorio, sí había quien donara, en el último año que estuve se rentaban a los muchachos, pero cada quien llevaba su bata. Dentro del recurso se daba una aportación para cada, no sé, para cada área, ¿no?, de trabajo, ya fuera dirección, porque nosotros pagábamos desde una pluma que necesitaban mantenimiento de computadoras. O sea, a nosotros nos tocó la pandemia, bueno, ya más adelante, todo se paga de ahí. O sea, el gobierno no nos mandaba nada de dinero, nada, absolutamente nada. Realmente la escuela vive o vivía en ese entonces de las aportaciones voluntarias. Digo, voluntarias, aunque mucha gente puede decir, ay, pues son voluntarias a fuerzas. No, si ves la dimensión de lo que es la escuela y ves lo que la escuela les ofrecía, es totalmente diferente. Además de ahí salía un recurso para muchos maestros que no tienen plaza, que son los que imparten talleres. La escuela a todos los muchachos les da talleres, todos. O sea, pueden llegar desde las once a los que van en la tarde. Tenían talleres de danza, había canto en ese entonces, estaba el flag, estaba el teatro, fútbol, básquet, voleibol, todas esas disciplinas, ¿no? Los únicos que tenían un agregado que ellos sí pagaban era fútbol americano y en este caso flag por el juego, porque es un, pues más, no entraba dentro del presupuesto. No, es un deporte caro. Los que jugamos a fútbol americano, sabemos que es un deporte caro. O sea, el equipo es caro, el arbitraje, etcétera, etcétera. Entonces, eso no entraba dentro del programa, supongo. No, eso no. Digo, no entraban ellos, pero se les apoyaba con algún pago extra a algunos maestros, ¿no? O sea, no se pagaba el 100%, pero sí se les pagaba. Pero básicamente era para mantenimiento de la escuela, para comprar, no sé, computadoras, mandarlas a arreglar, muchísimas cosas. El agua que toman en dirección, todo, todo eso iba ahí. Seguro de los muchachos, porque se paga un seguro anual para ellos. O sea, que son accidentes para ellos. ¿Accidentes dentro de la escuela? Dentro de camino de su casa a la escuela y dentro de la instalación y cuando de salida a la escuela, ¿no? Que era de lunes a viernes. Al menos de que tuvieran alguna actividad física, estaba cubierto los muchachos. Ok. Ahora, platíqueme de tu gestión. Entras en 2018 como tesorera. Platíqueme, en este tiempo, ¿quién nos capacita? O ahí vas aprendiendo sobre la marcha. Vas aprendiendo sobre la marcha y te vas dando de topes y vas diciendo, Dios, ¿en qué me metí? Ok. Porque en mi tiempo no era así. O sea, era además… ¿Cuánto dura la gestión? Un año. Un año. De hecho, en ese entonces había un reglamento de sociedad de padres. Digo, cuando nosotros salimos, fue la última sociedad de padres. A partir de cuando nosotros salimos, cambió de nombre. O sea, nosotros fuimos la última sociedad de padres que hubo. ¿Y cuando ustedes salen, como tú, como presidenta? Bueno, en el año que estuve de tesorera, pues prácticamente eran hacer actividades, estar de la mano con dirección para, no sé, para adquirir todo el material que necesitaban, darle mantenimiento a edificios, darle mantenimiento a la escuela en sí. Y sobre todo, lo más pesado dentro de la escuela era pagar la nómina externa que tenían. Que siempre, siempre se dijo que la DGB estaba en desacuerdo que se pagara. Pero es necesidad para los muchachos porque no contrataban a todos los maestros. Y no estoy hablando de las actividades físicas. Estaba hablando de laboratoristas, de personas que les ayudaban con inglés. Maestros que no pagaban, que pues daban clases, pero que ellos no mandaban el dinero y que ellos les daban clases a los muchachos. O sea, es un mundo de cosas. Te puedo enumerar. A veces yo decía, es que no puede ser posible que se compren tantas cosas. Licencias. Todo se paga directo de sociedad de padres. Si se oye mucho dinero, sí. Pero realmente las cosas, nosotros cuando entramos, lo que quisimos fue cambiar la dinámica que tenían ellos con las administraciones pasadas. Nosotros nos encargábamos de ir directamente. Es más, en lo personal, yo iba directo a comprar hasta el jabón. Todos los insumos de limpieza yo iba directo y los compraba yo. Prácticamente es un trabajo. Sí, es un trabajo que es honorífico. Nosotros no teníamos sueldos. Nosotros teníamos en ese entonces dos asistentes, que eran las que estaban ahí pues todo el día, de nueve a cinco. Pero mi equipo, de eso sí puedo decir, mi equipo fue un súper equipo porque fuimos siete y siempre estuvimos juntos a todos lados y íbamos juntos. De hecho, nos decían que parecíamos muéganos. Y esa fue la idea de nosotros, cambiar la dinámica que tenían las sociedades anteriores y sus administraciones pasadas, de ser diferentes. Hacíamos rifas, que las rifas nos ayudaron mucho para arreglar el vaso de la alberca. Ahorita vamos a esa parte. Después de que fuiste tesorera, te postulas para presidenta. ¿Cómo nació ese impulso? Yo no quería. Yo no quería, pero me dijeron, hey, si ya estás enrolada, pues ¿por qué no te lanzas? Y yo decía, ok. Entonces platicamos todo el equipo y dijeron, va, todos cambiamos de puesto, a excepción de que él en ese entonces era vicepresidente. Dijo, no, yo quiero la presidencia. Y dije, bueno, pues competimos. Le dije, yo no tengo problemas. ¿Se fue otra planilla? Él hizo una planilla. Sí, pero no, o sea, en buen término, o sea, adelante. O sea, si tú quieres competir, yo no tengo problemas. Yo me quedé prácticamente con mi mismo equipo. Ok. Y el día, el día de las elecciones, sí, nos vimos favorecidos y ganamos, ¿no? Y me quedé como presidente. ¿Eso fue en 2019? 2019 hasta el 2022. Hasta el 2022. Tres años. Tres años. Dije dos. Fueron tres años. Tres años. 2019 y luego se vienen los tiempos más difíciles que es pandemia. Sí. Realmente, como te decía, cada semestre se hacía una proyección del dinero, se hacía una condirección, se planeaba para qué se iba a gastar el dinero, se hacía análisis de lo que necesitaba y de las necesidades de la escuela. Lo que siempre se mantenía era el dinero del pago de los maestros y sobre todo la seguridad de la escuela. ¿Quién se hacía cargo del dinero cuando la sociedad de padres de familia? Sí. Nosotros en ese entonces teníamos una cuenta de banco que después de un tiempo nos cancelaron la cuenta. Realmente nunca nos preguntaron directamente qué había pasado con la cuenta, el por qué se empezó a recibir todo el dinero en efectivo. Esa cuenta estaba a nombre de Sociedad de Padres con el RFC de la Secretaría de Educación Pública. Así que la Secretaría de Educación Pública dijo, ¿saben qué? No pueden seguir facturando con eso porque pues es mucho dinero y no tenemos manera de comprobar. Y el banco un día me habló y me dijo, ¿sabes qué? Tu cuenta está congelada, no puedes sacar un 5. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque no tienes una acta constitutiva, ustedes no son los que firman, los que firman son otras personas, que a su vez para todo ese movimiento pues te entregan la firma y tasa, ¿no? ¿Qué banco era? Banamex. Ok. Entonces los presidentes o el primer presidente que hubo, o no hubo. Hace muchos años. Hace muchos años se abrió esa cuenta de banco. Así es. No te piden tantos requisitos. No, exacto. No había necesidad de protocolizar una SOS AC y al final de cuentas el hacer una SES te cuesta mucho dinero. Y realmente lo que menos necesita esa escuela es que le quiten dinero porque de verdad es increíble lo que gastas. O sea, es bastante. Y yo quisiera preguntar, ok, ¿se cierran la cuenta de banco? Eso fue en el año 2. En el 2022 me la cerraron. Sí. ¿Se cierran la cuenta de banco? Dijeron, oye, Sandra, tienes que pasar por el dinero. No, fue un rollo. Eso fue como un dolor de cabeza. Tienes que buscar a los que abrieron la cuenta. ¿Cómo está? Sí, solicitamos la ayuda en ese entonces. Ya no estaba el profesor Cruz, ya estaba Carlos Eslava. Le pedimos ayuda para que él hablara con el que era tesorero. Realmente la que era presidenta, una finísima persona, me cae muy bien esa amiga mía. Pero el tesorero estaba como renuente. Al final de cuentas no era ni su dinero ni nada. La verdad sí sufrí, batallé porque no teníamos dinero. Lo que hacía era darle vuelta al dinero con lo que tenía de la entrada de las rifas porque nosotros lo que hicimos fue hacer rifas, ¿no? ¿Y el dinero congelado en el banco sin poder salir ni entrar más dinero? No, ajá. Tuve tres meses sin poder tocar el dinero en una cantidad bastante grande. Y decía yo, pues, ¿cómo le hago? Pues, ni modo. Tengo que buscar la manera de subsistir y sobre todo de no parar las actividades de la escuela, ¿no? Porque al final de cuentas los únicos afectados siempre eran los muchachos. ¿Cómo es que llegan a la resolución de poder sacar el dinero del banco? Pues, digamos que con apoyo de, en ese entonces, de dirección, de otra profesora también que estuvo ahí con nosotros, que nos acompañó, que hablamos al banco. Ellos fueron con nosotros al banco y nos entregaron el dinero. Les entregaron el dinero físico. Físico. Sí, fue una aventura salir con tanto dinero del banco. ¿Cuánto dinero les entregó el banco en esa ocasión? Tres millones y medio de pesos. Tres millones y medio de pesos. En puros billetes de 500, ¿no? ¿No? Sí, casi. De ahí se van a la escuela y lo entregan. ¿Hacen un entrega oficial? No, el dinero se queda en Sociedad de Padres. Porque el dinero jamás se había permitido que lo maneje dirección porque es un dinero de los papás. Es correcto. Ese dinero estaba a nuestro cargo mientras nosotros estuviéramos dentro de él. O sea, dirección hasta este momento, en el momento que tú eras presidenta de los cielos, no tenía derecho ni acceso al dinero. Era un trabajo en conjunto pagando las necesidades. Siempre se hacían, se hacían, no me acuerdo, hacían peticiones firmadas por dirección. ¿Usted lo evaluaban? Sí. A veces, te digo, nosotros nos encargamos de cambiar todos los proveedores porque cuando entramos los proveedores, híjole, era un dolor de cabeza. Inflaban las notas. Inflaban notas, no hacían los trabajos bien. De hecho, tuvimos un problema muy serio con la luz y que creo que sigue existiendo el problema con la luz. Pero la gente no ha entendido que las instalaciones de la escuela ya son muy viejas. Demasiado. De hecho, esa escuela lo que necesita es un transformador. El transformador sale alrededor de 800 mil pesos, que lo tienes que pagar, aunque no sea de la escuela, pero es de la CFE. Se hizo una gestión. De hecho, el dinero que nosotros dejamos, la última rifa, se supone que para eso lo iban a utilizar. Pero no sé, no sé qué pasó ahí. Bueno, no sé en qué lo utilizaron. Entonces, al final de cuentas, siempre las cañerías, la verdad, son, tienen añales y con tanto uso y con tanto edificio nuevo que hay alrededor, pues obviamente se tapan, los baños, siempre hubo problemas. Y mira, tú le podías dar mantenimiento a toda la escuela y los morros. Se la acaban. No sé por qué les gustaba subirse a los baños a brincar arriba de las tazas, a ventar el papel, a hacer sus necesidades fuera de cualquier lugar donde no era. Y de verdad, yo no sé si eso hablan en su casa, pero nosotros vimos muchas cosas muy feas. Turbias, feas. Sí, o sea, los morros son muy descuidados. De verdad que, y a veces me daba más tristeza ver a los papás que te alegaban y te peleaban y eran los que, y sus hijos eran los que menos aportaban y sus hijos eran los más desastrosos. Porque, de verdad, hay algo que me da mucha risa y no cabe duda que lo he visto. Todos, todos en la vida sabemos que tenemos como hijos. Nada más que pocos sabemos reconocer cuando nuestros hijos se equivocan y dar la cara por ellos. Sí, totalmente, ¿no? La educación que uno recién casa es… Es muy difícil, es muy fácil señalar, pero no es tan fácil reconocer. Es correcto. Porque detrás de una computadora, detrás de un teléfono, detrás de cualquier cosa, la gente somos muy buena para criticar, pero no podemos enfrentar a la gente de frente y decirle, a ver, ¿tienes algo en contra? Ven, aquí estoy. De hecho, durante toda la gestión de nosotros, prácticamente los cuatro años, bueno, tres, cuatro años, sí, cuatro años, muy pocas veces llegamos a tener conflictos con papás. Entonces, digo, que sí, de repente se enojaban, pues era normal, que había cosas que no estábamos de acuerdo, sí, también, pero nunca aprendieron a sumar, siempre era criticar. La escuela es muy grande, hay muchos maestros, hay muchos muchachos, nosotros siempre teníamos cuatro mil novecientos cincuenta y casi los cuatro mil novecientos cincuenta aportaban, rara vez dejaban de pagar. Sí, había papás que se enojaban y podrían decir mil cosas y a lo mejor decir que éramos una bola de groseros, pero no saben qué difícil es lidiar con tanto papá, con tantas ideas diferentes, ¿no? Ok. Vaya, ¿no? Y es que siempre tener un cargo en donde se trata de coordinar mucha gente siempre es un puesto, pues, difícil, ¿no? No son muchas mentes que piensan, a veces dicen la gente, dos mentes son mejor que una, pero a veces muchas mentes pensando o tratando de coordinarse es un trabajo extenuante, cansado y demandante. Quiero que sepan que, platícanos, ¿cómo le pusieron el pasto al sintético a la prepa Federal de Lázaro Cárrenos? Bueno, esa fue una idea bastante loca mía, por cierto, y yo creo que es el sueño más grande que he tenido, ¿no? Bueno, un día yo les dije, oye, hay que hacer una rifa, porque ya habíamos terminado de arreglar el vaso de la alberca, porque la alberca se dañó en el 2019. Los muchachos ya no la podían usar porque se empezó a dañar, de hecho, se cambió todas las máquinas porque estaban en la parte de abajo, se cambiaron, se hizo un cuarto y se hizo la parte de arriba. Y la verdad, el campo ya tenía mucho que, yo lo veía, íbamos a los juegos y cada rato, y lo veías enteipado ahí, pegado, y decía yo, bueno, ¿por qué no hacemos algo por este campo? Digo, le propuse, de hecho, le propuse al director, le dije, oye, vamos arreglando el campo, le dije, ya arreglamos la alberca, que la alberca es icónica, ya está bonita, vámonos por el campo. Me decía, no. Y yo, ¿pero por qué no? No. Y yo, hey, pero es un campo que es de bolsos múltiples, o sea. No, y tiene años usándose toda la vida. Y lo han usado para, digo, ándale, digo, piense en los juegos, va a tener renombre, piense, no sé. Y aparte, lo más bonito, digo, hace muchos años lo arreglaron, ¿no? Pero esto realmente es de los papás en conjunto con nosotros, porque aunque nosotros de alguna manera hayamos sacado el proyecto, no es mío, ni es de mi equipo, es de todos, porque todos aportamos para poder tener ese campo que hoy está. Hicimos una rifa, bueno, se hicieron dos rifas. ¿Qué rifaban? Bueno, las primeras veces eran carros, y las últimas veces lo cambiamos por dinero en efectivo. Ah, a lo mejor no. Sí, no, no, claro. Tener dinero en efectivo, yo creo que a cualquiera, porque muchas veces las dos primeras rifas que hicimos, quien ganaba los carros. Lo va a vender. Sí, no sé manejar. Y nosotras, como loquitas buscando carros, y bien felices por ellos, y ellas, ay, no, no sé manejar. Y yo, ok. Entonces dije, ¿saben qué? En lugar de dar eso, vamos a dar dinero en efectivo. Es más interesante, ¿no? Dar dinero. Sí, claro. ¿Y cuánto costó hacer el campo? Exactamente. Rehacerlo. Como 263 mil. Si mi memoria no me falta, me falla más o menos. Ok. Muy bien. Sigamos avanzando en el tiempo, Sandra. 2018, Tesorería de Sociedad de Padres de Familia. 2019, Presidenta. 2020, Pandemia. Ahí, durante la pandemia, ¿hubo ingresos? ¿La gente siguió pagando? Sí, se siguió pagando, pero en ese año nosotros pensamos que la, digo, fue en marzo, las inscripciones fueron en febrero. Pensamos que íbamos a regresar pronto. Todo ese semestre se le siguió pagando a todos los profesores como apoyos a los que no estaban, ¿no? Se compraron unas computadoras para prestarles a los muchachos y pudieran tomar clases. Ok. Se adecuó la escuela con un arco para detectar temperaturas. Digamos que a la escuela se le dio mantenimiento en todas las cámaras porque las cámaras estaban deficientes en todo lo que era el cableado. Te puedo enseñar fotografías de cómo estaba y de verdad hasta risa te da. Se le dio mantenimiento a edificios, se cambió el piso, se le dio una mano de gato a todo lo que era en los edificios principales, ¿no? Ok. Y 2021, ¿regresamos a clases ya en 2021? No. No, regresaron en enero del 2022. Y tú dejaste de ser presidenta que… En octubre del 2022. ¿Te repostulaste o ya no hiciste una gestión? No, no. De hecho, muchas… Bueno, no muchas. Había por ahí algunas personas que pedían que yo ya me fuera porque mi hija salió en el 2021. Ok. Ah, o sea, la regla es… Dirección regresa en 2021. Hay concurso para dirección. No gana el profe Cruz, gana Carlos. Y sí sabíamos que en lo personal yo sabía que era un reto porque ya estaba yo acostumbrada a trabajar. Ya teníamos una manera de trabajar, ¿no? ¿En qué año entra el actual director? En 2021. En septiembre del 2021. Ok. Sabíamos que no iba a ser fácil porque, digo, cada director tiene sus ideas, cada director tiene su manera de pensar, tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Y quiero aclarar. Carlos no es una mala persona, es muy inteligente. Desafortunadamente, hay cosas que no… que a lo mejor no supo manejar en su momento, creo yo. Pero si él se pusiera a analizarlo, yo creo que las cosas serían diferentes. Ahorita, a cómo está la situación. Me queda claro que no es una persona que no sepa, simplemente le ha factado carácter, creo yo, a mi punto de vista. Y creo que alguna vez se lo dije yo, ¿no? Digo, tienes nuevas ideas, pero… y me acuerdo que se lo dije muy claro, le dije tú, le dije yo tengo 12 años más que tú y la vida es totalmente diferente. Tú eres joven y a lo mejor para ti es más fácil ciertas cosas, le dije, pero el mundo real es malo y hay gente que siempre va a tratar de meterte como cizaña. Claro. Y digo, cuando supe que ganó él, sí sabía que era un reto. No solo para mí, sino para todo mi equipo y realmente para toda la escuela, ¿no? Porque era un cambio totalmente diferente. Ideas diferentes, costumbres diferentes. Ok, Carlos Slava, actual director de la prepa federal Lázaro Cárdenas, un joven de no más de 40 años. 36. 36 años. A 36, más o menos. Él entra en 2021, tú todavía sigues siendo la presidenta de la Sociedad de Paredes de Familia. ¿En qué mes entra él en 2021? Septiembre. Septiembre, ya casi finalizando el año. Y 2022, ¿en qué año tú dejas de ser presidenta? En octubre. En octubre, o sea, tuviste todo un año con él trabajando de la mano. Sí, o sea, ¿cómo fue? No fue fácil. ¿No fue fácil? No, fue un reto. Porque hubo, te decía, había, a veces te dejas llevar, ¿no? Siempre dijeron que yo era Tim Cruz Orguín. Realmente no era ni de uno ni de otro. Simplemente aquí lo más importante para mí, en lo personal, eran los muchachos. Entonces, fuese quien fuese, y a los dos se los dije, para mí fue un reto igual, de igual manera trabajar con el profe Cruz, porque no fue fácil. Digo, él ya lo conocía cuando yo estuve en la escuela. Fui su dolor de cabeza por mucho tiempo. Siempre me andaba regañando. Y cuando él sale, sí me pesó, porque creo que llegamos a tener una, tenemos una muy buena amistad. Y me enseñó muchas cosas. Prácticamente, me enseñó lo que hoy soy, ¿no? En ámbitos de desenvolvimiento, en medios de comunicación y cosas. Porque me decía, tú puedes. Va. Y mi reto número dos fue trabajar con Carlos, porque, pues, él tenía una idea totalmente diferente a lo que era yo, ¿no? Platicar con él era imposible, era, no sé, como que siempre había trabas para que yo pudiera platicar con él. ¿No era una comunicación tan directa? ¿Tienes que ser con Cruz Orguín? En un principio era lo mismo. O sea, al principio era bien difícil. Yo creo que... Pero sí sabía que todo el dinero depende de la sociedad para la familia. Sí, pero, pero al final de cuentas están en... Es parte de su dinámica de ellos, porque no sabes, no los conoces, no sabes quiénes son, no sabes cómo trabajan. Y te decía, al final de cuentas fue un reto doble con Carlos, porque Carlos tenía la idea de que yo era Tim, Tim, Tim Cruz, ¿no? Tim Cruz, entonces... Y no que fuera Tim Cruz, sino que yo había trabajado muchos años con él. Fue un estilo de aflojas porque hay mucha gente que no lo sabe, pero yo también me peleé muchas veces con el profe Cruz porque no teníamos las mismas ideas o porque él quería imponer ciertas cosas y yo decía, no, ¿por qué quiere imponer eso? Yo siento que hay otras necesidades. Entonces, era una estirería floja, ¿no? Que conforme fuimos caminando, pues te vas dando cuenta que el beneficio son los morros. Exacto. Entonces, llegamos a un entendimiento donde sí, ok, está bien, mire, ¿qué le parece esta idea? ¿Qué no le parece? Y te digo, al final de cuentas asumimos la idea de nosotros buscar nuevos proveedores, no solo tener una cotización, tener varias, de nosotros ir directamente a comprar las cosas y llevarlas y tener un orden, ¿no? ¿Cómo se toma la decisión, por ejemplo? ¿Se hace una votación? Necesitamos, no sé, pintar los edificios o yo qué sé, poner el piso nuevo. ¿Quién toma la palabra final de que sí se haga o que no se haga? O sea, se hace un presupuesto semestral y decían, ah, pues vamos a buscar, la escuela tiene necesidades, la escuela tiene necesidades básicas, guardias de seguridad que están 24-7, este no, no estén los alumnos, había quien cuidara la escuela, este, nosotros y, bueno, en una de las gestiones se implementó el de la huella con lo que pasó con Diana, para que, digo, a los muchachos en un principio no les gustaba, toda la idea de que pusieran su huellita y a sus papás les llegara una notificación, que siempre buscaban la manera de escaparse, ¿verdad? Porque morros al fin, sí, morros al fin, eso también se implementó, entonces había, quisimos cambiar esa dinámica, todo en conjunto con dirección, ¿no? Siempre, que hoy vamos a cambiar esto, que los laboratorios necesitan insumos, que necesiten, que la alberca necesita químicos, porque la alberca sale muy cara. Me imagino. Es mensual, o sea, estamos hablando de que casi, casi son 60 mil pesos mensuales. De puro mantenimiento. Mantenimiento, sí, porque son los líquidos, es esto, es tener a alguien. Pocas veces he ido a la Lázaro Cárdenas, la verdad, este, muy, muy pocas, y la alberca siempre estaba vacía, abandonada, no había agua, o sea, no tenía nada. Pero ahorita, bueno. O sea, no, estoy hablando de hace como unos 10 años. Sí, 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 en mi tiempo había ranas, en mi tiempo había ranas, ahí era donde había, donde te ibas a fumar, pero oiga, ya no, ya no porque es libre de humo. Sí, la dejaron, la dejaron muy bien, así tuve, porque tenía que conocerla en sus años, este, quedó muy, muy bien. Actualmente no sé cómo estar, o sea, te estoy hablando de que fui hace unos dos años. La limpian cuando va ahí, gente. Ah, sí, para que sea bonita. Eso dicen, me han mandado cosas, ¿verdad? Yo solo repito lo que me han dicho. Entonces te digo, en conjunto con dirección se hacen proyectos, o sea, y sí, uno o dos. Estaban entre, entre, entre la mesa directiva y dirección. Ok. Por eso se supone que nosotros éramos quienes estábamos a cargo de, de los papás, ¿no? Ok. Eh, sales en octubre del 2022. Sí, digo, todo ese año, te digo, fue difícil, ya luego como en enero, este, platicando con Carlos, se dio cuenta y me dijo, ¿sabes qué? Pues va, vamos a trabajar este año, este semestre, que fue de febrero a julio, ¿no? De 2022. Del 2022. Ok. Este, planeamos todo, igual, teníamos desacuerdos, pero siempre con la finalidad de, de las mejoras y sobre todo de los muchachos, ¿no? Pero como te decía, siempre hay un arrocito negro por ahí. Y ahora, yo te pregunto, ¿qué tanto poder tiene un director en la toma de decisiones de, el uso del dinero de la sociedad padre de familia? Pesa mucho lo que él necesita, lo, lo, lo que la escuela necesita. Es que debe ser en conjunto. En conjunto. Sí. Y la relación con el director Carlos Slava y tú, como presidenta, al principio fue aspera, supongo. Fue muy difícil, sí, mucho, mucho. Conforme pasando el tiempo, ¿fue mejorando? Sí, me hizo llorar y me hizo, y me, y, no sé, fue hasta cierto momento, yo creo que nos hizo como menos. Ok. Y, pero al final de cuentas, conforme fue pasando el tiempo, se dio cuenta quiénes éramos, ¿no? Y que estábamos en pro de la escuela. Que nuestra única labor era, era el bien de los muchachos. Y siempre apoyando en lo que más se podía, ¿no? Realmente era, estábamos casi, casi 24-7 y habló en general, tanto mi equipo como yo, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta. La sociedad padre de familia dura un año, ¿no? Supongo. ¿Tú por qué duraste tres? Porque me tocó pandemia. Ok. Y era muy difícil entregarle a alguien que no se ve ni siquiera quiénes eran. Sí, nadie se veía. Entonces regresan, regresan y pues claro, regresan los muchachos y regresan con actitud así como, como de cristal, no les puedes decir nada. Y con otro chip totalmente diferente, ¿no? Donde si pasaba la mosca, ¡ay! Ya me están diciendo feo. No. Bueno. Esa es otra historia. Y, y él me dice, ¿sabes qué? Pues terminemos este semestre. Y a principios de agosto, tuvo una plática conmigo y me dijo, mira, ya me están pidiendo que te cambie. Le dije, va, le dije, yo no tengo problema. Yo entrego, pero yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero salir exactamente por la misma puerta donde entré. Porque creo, y no puedo decir, y se lo dije a él, yo me merezco salir bien porque hasta ahorita he estado aquí y creo que no, a pesar de muchas cosas, yo nunca he fallado. Entonces, va, si así, así está bien. Sí, está bien. Yo, yo ya no tengo hijos, pero que se quede alguien que de verdad amé esto. Amé el bienestar de todos. Y no nada más de los muchachos, porque no eran los muchachos nada más, era toda la escuela en general. Sí, claro. Eran los, los becarios, que así les llaman, o, que son los que no están en nómina de la escuela, que se les paga por fuera. Vamos haciendo esto. Sí, mi hijo, ¿sabes qué? Va, lo hacemos. En, en, sigue, entra el siguiente semestre, sigo estando yo. Y en septiembre me dice, oye, voy a lanzar la convocatoria. Le dije, va. Ah, ¿cuándo la vas a lanzar? La siguiente semana. La lanzó el martes y la junté el jueves. Y yo, perfecto. ¿Participas otra vez? No, ya no podía yo, porque ya no tenía hijos. Ah, ok. De hecho, de mi equipo sí participaron, pero, pero al final de cuentas, mira, pude haber adoptado un muchacho. Porque, si lo que me sobraban eran hijos. Decían, no, no, yo te doy. Pero, yo no quería que pensaran que a mí me gustaba el poder. Yo lo que quería era entregar bien y dejarle la batuta a alguien que realmente amara la escuela como yo, que le siguiera dando lo que yo le di. Tiempo y, sobre todo, amor a los morros. No tengo más. Para mí, mi prioridad eran ellos. Y no nada más ellos. También, todos los becarios, que no me van a dejar mentir, siempre traté de estar al 100 con cada uno de ellos. Siempre se los cumplió. Sí. Muy bien. Pasa la selección. ¿En una semana hizo todo? Sí. Que, por cierto, digo, me queda clarísimo que la elección ya estaba puesta. De eso sí no me queda la menor duda. ¿Por quién? Digamos que hay dos profesoras. Dos. ¿Dirección tenía algo que ver? Dicen que sí. Dirección dice, en ese entonces decía que no. Porque yo fui muy clara, ¿eh? Yo fui muy directa con él y le dije, ¿tú la vas a poner? Dijo, no. Y yo, bueno. Vamos a dejar que las cosas pasen. Sí, el día de mi, el día del, ese mismo día hice, hicimos una, hicimos presentación de informe. Ok. Que todos mis informes están en la página oficial en un apartadito que dice Sociedad de Padres, que ahora no se llama así, ahora se llama Representación de Padres. Este, podrán decir, ay, es que son fotitos y son numeritos. No, pero en el Salón 11 se quedaron carpetas. Digo, a mí me queda claro que si no están las carpetas, pues ya no es problema mío. Pero el día que tengan alguna duda, toda esa información de esos cuatro años que yo estuve, la tengo digitalizada. Todos los gastos, proveedores. Mira, entraba, salía. De hecho, nosotros hicimos estadísticas de cuántos morros pagaban, cuántos morros había. ¿Antes no existía nada de eso? No, cuando nosotros entramos no había nada de eso. De hecho, algo muy importante, algo que nosotros implementamos era tener el número de matrícula con el morro, qué pagaba, qué no pagaba, qué debía, qué no debía. Si tenía algún, porque hacen convenio los papás, a veces los papás se nos atora la carreta y no está mal. Ok. No está mal ir a pagar de vez en cuando, porque al final de cuentas todo es para sus hijos. Entonces, nosotros implementamos el tener, yo ponía el número de control del muchacho y ya sabía que había pagado, cuándo había pagado, porque yo me quedaba con una copia y dirección se quedaba con otra. Y ya luego me lo regresaban y yo empataba. O sea, todo lo tenía en carpetas, todo tratamos de hacerlo más fácil. ¿Cuánto cuesta un alumno? O sea, ¿cuánto cobran más bien? La última vez que yo fueron dos mil pesos. ¿Dos mil pesos por persona? Por alumno. Y si eran alumnos, si había hermanos, eran la mitad, uno completo y la otra la mitad. Si eran trabajadores, en ese entonces nosotros apoyamos con la mitad a los trabajadores. ¿Y eso es por mes? Había muchachos, no, era por semestre. ¿Dos mil pesos por semestre cuesta estudiar en Lázaro Cárdenas? Sí. Eso es súper barato. Sí, pero los papás se quejan. ¿Se quejan todavía? Sí. Y van y te dicen y te mienta la mamá y te dicen que tú y yo. ¿Sabes qué aprendí? A que me... Tener vaselina y que me dijeran un chorro de cosas. ¿A poco hay gente que se quejaba por dos mil pesos el semestre? Yo tenía un papá fascinante que cada semestre que iba me decía, te voy a dar ochocientos. ¿Los quieres? Qué bueno. Si, si no, pues ese es tu problema. O me decía, ¿sabes qué? Tú no me puedes prohibir la inscripción. No, no se la puede prohibir, señor. Pero sabe que de ahí se hace un desglose. Se paga el seguro de su hijo. Se pagan las credenciales. Se pagan cosas que necesita su hijo. La escuela en este se hizo... Todos los salones estaban para dar clases vía internet. Digo, no se contrató un internet dedicado porque sale carísimo. Pero todos los salones se podía proyectar y se podía tener, visualizar, cañones. Todo eso se pagaba. Digo, ahorita desconozco cómo están las instalaciones, ¿verdad? Que ya sé que están bastante mal. Métanse a Lázaro César y Lázaro César les dice todo lo mal. ¿Quién? Lázaro César. Los morros se quejan de los maestros. ¿Pero que es una página de internet? Sí, de Facebook y de los morros. De Facebook, ok. Sí, que cuando pasan 10 años y ya eres como el adulto, ya te sacan. O sea, tienes su tiempo de vida. Sí, claro, ya es old, ya bye. Ok, ok. Platícame, eso está muy interesante. Hace unos días, estamos grabando hoy en martes... ¿Qué martes hoy es hoy? Hoy es martes 5. Martes 5. Estamos a martes 6 de diciembre. Lázaro Cárdenas cumplió 50 años el día de ayer, el 5 de diciembre. No, es el 2, es el 2. Es el 2 que lo hicieron, el 5, ¿no? Sí, sí. Ayer hubo, es noticia aquí en Tijuana, en varios medios de comunicación, hubo manifestaciones de parte de los alumnos hacia la dirección de la prepa federal Azaro Cárdenas en lo personal al director Carlos Esclava Carrillo, quien pues se ha visto muy poco transparente en las cuentas porque la manifestación se trató en que estaban exigiendo la rendición de cuentas de un dinero que desapareció, que prácticamente... Prácticamente... Los 4.5 millones. 4.5 millones de pesos que desaparecieron... Cuando me fui. Cuando te fuiste. Platícanos exactamente qué pasó con esos 4 millones de pesos. Tú te fuiste dejando ese dinero. Mira, el día que se hizo la elección, que fue ese mismo día también se hizo rendición de cuentas de mi gestión, como último. Ese mismo día. Ese día en el auditorio se hizo, no se proyectó porque, una, no lo quisimos proyectar porque cambiaron la dinámica de la elección. Antes la elección era que se tomaban dos papás de cada grupo. Ahora votaron todos. Entonces, ese día lo citó a toda la escuela. Cosa que en lo personal, está bien. Que no fue mucho. No fueron muchos papás. No, no fueron muchos. Realmente es muy poco los papás que realmente están ahí. Digo, y eso lo digo, no con el afán de molestar a nadie, pero a veces exigimos y somos los últimos en estar en cosas importantes de nuestros hijos. Y ahorita más con estos tiempos, ¿no? Pero, como te decía, esa elección se vio que estaba prácticamente puesta para gente de americano. ¿Sí? Sí, de hecho yo tengo el video y lo analizo y digo, claro, esto estaba más que puesto. ¿Para el fútbol americano? Para el fútbol americano. Sí, fútbol americano. ¿Y quiénes lo dije? ¿En todas sus categorías? En todo se esplendió. En todo, en todo, 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 todo. Porque. Platícanos. En, 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 te digo, estaba y sí, hubo un ataque directo. Y se me hizo muy extraño que hicieran preguntas como que cuánto había costado el campo, que cuánto esto, que cuánto el otro, que no sé qué. Y durante todo el tiempo que, que estuvieron, jamás se acercaron al salón a preguntar cuánto costó, que había. Lo, eh, me, me, me queda claro que ese día fue así como, te quiero fregar. Y yo, sí, no, al final de cuentas, yo, siempre y todos, tú puedes, pueden checar todas las grabaciones y nosotros, un, un lema que nosotros tuvimos mucho tiempo, era, el Salón 11 está abierto todos los días. Entonces, usted puede ir a preguntar en qué se gasta cada peso que entra y cada peso que sale. Eso es algo que nosotros también hicimos. Era, entraba dinero, sabíamos cuánto dinero había, cuánto dinero salía. Yo hacía un resumen mensual, cuánto dinero, es más, por semana, sabía cuánto dinero entraba y cuánto dinero salía. Todo iba foliado. Yo no permitía que nadie me, dinero que yo daba, dinero que me firmaban. Sí, era muy exigente, sí. Era muy exagerado en ese sentido. Que fuiste por, y la nota la ocupo y me la respaldas aquí. Y es, me la firmas, y casi, casi hasta el INE les pedía. Es que sí, debe ser, son temas delicados. ¿Por qué? Porque es dinero. Al final de cuentas es dinero. Entonces, te digo, ese día me quedó clarísimo que estaba puesto. Ok. Dije, no voy a alegar, está bien, yo me voy. Malamente ese día no pedí algo, fíjate. Ese día yo debía haber exigido algo, como en su tiempo nos hicieron a nosotros. Yo debía haber pedido un documento que avalara que fuera un tutor legal el que se quedara en mi lugar. Porque las reglas, las reglas normales. Las reglas normales, te digo, cambia la dinámica. Ya me imagino que querían cambiar el reglamento de sociedad de padres. Lo rompieron porque yo fui la última sociedad de padres. Dije, bueno, lo cambian. Pero siempre debió de ser que el que dirigiera fuera un papá o un tutor legal. Legal. A ver. Lástima que no lo pedí porque a mí me queda claro que no había documento legal. Déjame entender. O sea, las reglas principales para poder ser presidente de la sociedad de padres de familia es, uno, que tengas un hijo en la prepa de fidelidad de Cero Cárdenas que no esté en sexto semestre. Es la primera. Bueno, en mi tiempo así era, pero te digo, cambiaron las reglas. La segunda, tiene que ser un padre de familia o tutor legal. Exacto, entregando un documento legal. Y esta persona que es tu sucesora, que se hizo la presidenta de la sociedad de alumnos. ¿Hasta donde yo sé o no existe ese documento? No tiene, no, la persona. Malamente no lo pedí ese día. ¿Pero tiene un hijo dentro o no tiene un hijo dentro? No, no es su hijo. No es su hijo. No, es su sobrino. Es su sobrino. Ay, ¿sabes qué? Lo más curioso es que un día antes de las inscripciones metió a su sobrino. Qué raro, ¿verdad? Bueno, ideas de las cosas raras. Cosas raras. Cosas que se hacen pensar mal, ¿no? Uno es mal pensado, mira. Sí, no. Uno es mal pensado. Pero mira, yo no quise ser, ya no quería ser yo bulla, ya no quería ser yo nada. Dije, malamente no lo pedí en ese entonces. Digo, malamente porque conforme fueron pasando el tiempo, me di cuenta que sí lo debí haber hecho. Pero bueno. ¿Cómo se dan cuenta que falta cuatro puntos? ¿De dónde salió ese rumor? ¿O por qué? Eso fue el 26 de septiembre. Nos dan un lapso. Yo entrego el día lunes 3 de octubre. Ok. Hicimos cita. Yo hago un resumen de todo lo que dejo en carpetas, en información, todo lo que dejo en el salón y el dinero. El dinero en efectivo, claro, porque ya no había cuenta. Sandra, ¿quién resguardaba ese dinero? Yo. ¿Tú? En una caja. Tenía dos cajas fuertes debajo del escritorio. Y solo yo y el tesorero sabíamos la combinación. ¿En la prepa federal? Sí. Ok. O sea, ¿la prepa federal tiene un área para los padres de familia? Sí, tiene un salón. Es que es el salón 11. Entonces, ahí se quedaba el dinero. Exacto. Ok. Entonces, al momento que sales. Yo entrego, hacemos una entrega en recepción. Ok. Ellos me firman de recibido. Vamos, les entrego el dinero, se cuenta el dinero. Hay un video. ¿Hay evidencia de eso? Claro. Yo tengo el video. Yo lo grabé todo. ¿Cuánto entregaste? Por ahí, ¿debo de tener la hoja exacta? Más o menos. Más o menos. Deben de ser como si los… Cuatro mil. Fueron tres novecientos más como veinte mil de las… No me acuerdo si eran veinte de las batas y el remanente de la rifa, de la última rifa que hicimos. Que se supone que ese dinero no lo podían utilizar para nada, que no fuera de ecuaciones en conjunto con nosotros, con la nueva representación de padres, para alguna adecuación de la escuela. Porque ese dinero no era gasto corriente. Ok. Ese dinero era de una actividad que nosotros habíamos hecho y eso se utilizaba para adecuarlo a algo. No se podía tomar como dinero de gasto corriente. Ok. No podías. Lo entrego, me firman de recibido, igual que las carpetas. ¿Quién está en esa junta de recibidos? Sí, la dirección y las dos, tanto la entrante como la saliente. Ok. Pues estaban ahí varias personas, ¿estaba el director? Sí, éramos nosotros siete, el director, alguien de la escuela de testigo y… Digo, bastantes con el director, ¿no? Y alguien más. Y la nueva representación de padres y se termina Sociedad de Padres con nosotros. ¿Eso fue en octubre de 2012? Sí, el 3 de octubre del 2022. En el 3 de noviembre de ese mismo año, me mandan un video donde dicen que yo no entregué nada. Donde dicen… Empieza como la cacería contra Sandra. O sea, no contra el equipo, sino Sandra. ¿Quién te acusa? La nueva presidenta. La nueva presidenta. Sí. Si no tengo mal entendido, se llama… Consuelo Cancino. Cancino se pide a la nueva presidenta. Que lo hizo durante un año. Yo sigo esperando que me llame, de hecho. Ok. Ella dice que tú no entregaste el dinero. Ella dice que yo no entregué nada, que yo no hice nada, que yo no trabajé, que la escuela la dejé hecho un asco. No. Yo nunca en mi reporte, y lo pueden buscar y les puedo enseñar que yo jamás dije que impermeabilicé los salones. No. Yo le di mantenimiento a los edificios, se cambió el piso de los edificios, se daba mantenimiento a la bomba que está a un lado de donde estaba la frutería, que ellos no le siguieron dando mantenimiento, se le dio a la luz, infinidad de cosas. Yo sigo esperando que ella me busque o me llame. Pero si ella misma estuvo en la entrega de recepción. Sí, pero ella dice que yo no entregue nada. Ah, mira. El problema aquí es que ese dinero, hasta donde yo sé, se quedó en dirección. Ese dinero se quedó en dirección. Y ya lo que hayan hecho. ¿Se le ha cuestionado a Carlos Slava? Ese dinero, no sé, desconozco si le han cuestionado eso. Solo sé que siempre mencionan el dinero que nosotros dejamos. Digo, si tú tienes una pregunta, lógico, pues pregúntala antes, ¿no? Porque es muy fácil hablar de la gente cuando se va. Totalmente. Entonces, y algo que también me molestó mucho, y después me enteré, en la gestión de Roberto y la mía, americano nos demandó. Entre ellos el coach González, perdón, coach. ¿Por qué la demandó? Porque se supone que cada semestre tienen un periodo, ¿no? Y si el siguiente semestre pues ya no los contrata porque a dirección no le parece que sea bueno, pues él tiene derecho a cambiar de... ¿De entrenador? De entrenador. Yo siempre dije, y se los dije N veces, tanto a los González como a los siguientes que me demandaban. Digo, no me demandan ni a mí, ni al director, ni a la escuela. Lo que están haciendo es que se están llevando el dinero de los morros porque ese dinero es de ellos. No es de ustedes. Las González me demandaron, dos de ellos. Hicimos una negociación porque pues no iba para más. ¿Pero de qué fue la demanda? ¿Qué le daban a ellos? Que porque ya no los contrataron de nuevo. ¿Y que tú tuviste que ver? No, claro que no. ¿Pero eso decían ellos? Ellos decían que yo... No, no, de hecho yo platiqué muy bien con ellos y ellos saben que no fuimos nosotros. Ok. Fue directamente dirección. Ok. Donde ya, o sea, se acabó tu semestre, bye. Bye. Hay alguien nuevo. Que a lo mejor, pues sí, son... Es para cambiar a los muchachos, ¿no? Porque luego los muchachos se envician con ciertas cosas de... Ay, este entrenador quiere a este y no quiere a este y entonces, al final de cuentas es eso, ¿no? Entonces se llegó a un arreglo con ellos. Y saben que el... Y yo se lo dije a uno de ellos, se lo dije bien claro. Usted sabe perfectamente que a mí no me está... A mí no me quita nada. Ni a la escuela tampoco. Se está llevando el lineado en los morros y usted dice que está bien puesto con la camiseta. Yo no veo que esté puesto con eso. Y le dije... Le dije, ¿usted le va a dar el dinero a los muchachos? Claro que no. Usted se va a quedar con él. Le mandó llegar a un acuerdo monetario. Sí. Pagaste. Sí. Ese dinero fue de la parte de la sociedad padre de la familia. 11 mil pesos a cada uno. Y... Y les puedo decir que no me lo he cheque. No, macho. Sí, tengo perfecta... Podré hacer lo que... Bueno, tengo muy buena memoria. Oye, ¿y cómo nace...? Después me volvieron a demandar. Ahora, ¿por qué? Pues porque los cambiaron. Porque hubo un problema entre dos coach... Un coach y uno de ahí cambiaron la... Y... Bye. Entonces ellos demandan a sociedad de padres a lo que yo digo no. Y ¡zas! Luego me entero que la representación de padres les paga por ser americana. A ellos les pagó. Cuando la demanda no procedía porque ya estaba en México. Ok. Y claro, no iba a proceder. O sea, yo claramente el día que entregué les dije que esas demandas no procedían y que no tenían por qué pagarles. Y ¡zas! Me enteré que sí les pagaron. Claro, era americano. O sea, porque todo ese dinero iba para... Sí, y de hecho hicieron infinidad de fiestas para americano. Y no lo digo yo. Es un secreto de voces. Todo el mundo sabe que americano era así. Y le siguieron dando auge a americano. Y se olvidaron de los demás talleres. Y se olvidaron de las niñas. Y se olvidaron de muchas cosas. Pero americano era el guau. Sí. Porque el hijo de las... El sobrino de la señora Cancino estaba en americano. Ah. Y se supone que no puedes estar en americano. Y en sociedad... Bueno, en representación de padres. ¿Por qué no? Porque son intereses, ¿no? Y ella sí tenía derecho a estar ahí. Porque yo nunca pude estar en FLAC. Porque a mí me lo dijeron bien claro. O estás arriba. O estás en FLAC. Yo lo único que hacía era apoyar. Ir a gritar a los niños. Era lo único que hacía. Entonces empecé a ver... Cierto favoritismo fue cuando dije... ¡Wow! Algo ahora está pasando. Y ahora algo está pasando aquí. Y te digo, ese día... Me acuerdo perfecto. Que hizo una junta. Que fue el 3 de noviembre. Un mesecito. Después de que me fui. Y empecé a decir una bola de cosas, ¿no? ¿Quién? Pues todo el equipo. Que nosotros no habíamos trabajado. Que no habíamos dejado nada. Y yo... Yo nunca me he escondido. Todo mi equipo ahí está. El equipo de... O sea, mi equipo de... La presidenta... Ajá. Cancino. Estaba diciendo que ustedes no hicieron nada. Y que nos habíamos llevado el dinero. Y que se llevaron el dinero. Y que la escuela la habíamos dejado hecho un asco. ¿Un asco? Discúlpame. En cuanto yo salí de esa escuela se volvió un asco. Ok. Y platícame. ¿Cómo empieza el rumor de que hay cuatro millones y medio desaparecidos? ¿Cómo se empieza a ver eso? Pues... Ahora sí que a oídas, ¿no? Que ese dinero... Se quedó en dirección. Pero no saben a dónde se fue. Desconozco a dónde lo... El día de ayer la manifestación se trataba de que quieren hacer un recorte a todas las talleres artísticos. Que no hay presupuesto para pagarle a los maestros. Mira, a mí se me hace insólito y bastante mal que no haya dinero. Porque durante cuatro años nosotros le pagábamos a 83 profesores que estaban... Que eran normalmente lo de los talleres. Se les apoyaba para las olimpiadas o que iban a los... Con ADEMs y todo. Nosotros los apoyábamos con los boletos de avión. Yo iba y compraba los boletos de avión. Yo buscaba. Yo le daba apoyo a que los camiones estuvieran bien para que los muchachos se fueran. Yo trabajaba 24-7. Creo que trabajaba más que en mi oficina. ¿Y qué dice todo esto la nueva presidenta de la Sociedad de Padres y Familias? ¿Qué dice a las acusaciones? No la conozco. No la conozco. A la nueva no la conozco. Digo, a la que tú se asesora. Porque ahorita fue Cancino y ahorita ya está otra persona, ¿no? Pero, ¿qué dice tu sucesora? Porque esos problemas se vienen viendo desde el 2020 y desde que te saliste. ¿Desde que ya entró? No, nada. Su único alegato siempre fue que yo no dejé nada, que nosotros no trabajamos, que nosotros nos llevamos el dinero, que nosotros no hicimos absolutamente nada. Yo sigo esperando que ella me contacte. Porque en cada junta que ella hacía, decía que me iba a demandar, que me iba a meter a la cárcel, que lo iba a dar. Y yo sigo esperando. Porque yo, la versión de ella es esa. Pero a mí jamás me han hablado, ni me han citado para preguntarme. Y lo que se me hace más irónico es que decía que tenía una auditoría. Ok, yo si tanto tengo que alegar contra alguien, Dios, en una semana, a como yo la dejé, te puedo apostar que en una semana se hace su auditoría. ¿Por qué? Porque peso que entraba, peso que estaba puesto, ¿cómo salía? Porque si algo aprendí es eso. A mí, y no me importa que hablaran de mí. No me interesa. Porque yo sé quién soy. Pero yo tengo dos hijas. Y jamás voy a permitir que a alguien les falte el respeto a ellas por algo que yo haya hecho. Por eso jamás, de los jamases, me ha ocultado. A mí nunca me han buscado. ¿Tus hijas han sufrido algún tipo de acoso, bullying o algo por...? La grande sí. De hecho, la grande estuvo ayudando, trabajando con las niñas de FLAC. Y la señora Cancino no le pagaba a mi hija por ser simplemente mi hija. La cuestionaba en el horario, cuando todos los días estaba ella ahí. Eso era estar molestando a una niña. El problema era conmigo, que me buscaran a mí. Hasta la fecha no me había buscado. Nada más, en todos los videos siempre dice que yo, 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 que la cárcel. Señora Cancino la sigo esperando. Yo le voy a contestar el día que yo vea un documento donde diga que usted era mamá legal de alguien. Porque usted en el 2020, en un mensaje que yo tengo de WhatsApp en un grupo, usted dijo que era mamá legal, cosa que no es cierto. Yo sé claramente que ese documento no existe. ¿Que ya no quise alegar? No, señora. Hay que saber dónde y con quién. Es correcto. Y platícame, a Slava también le han acusado de robarse ese dinero. Se vio ayer mismo. Mira, fíjate, en mi gestión, yo jamás le di un dinero. Yo jamás, de los jamases, le di un 5 a él. Jamás. Él nunca me dijo, oye, hay que... No. Todas las peticiones que él hacía tenían que venir, o sea... Es un oficio, pues. Un oficio, una petición con número de folio y para qué era. Y lo que yo pagaba, porque todos se pagaban en efectivo, iba debidamente documentado con qué se había comprado y la fecha y quién lo recibía. Jamás él me pidió un 5 a mí. Y ni el profe Cruz tampoco. Jamás. Y nunca lo hubiera hecho, ¿eh? ¿El director Slava se insinuó a hacer algún trato monetario o económico que quisiera agarrar algo de ahí, de ese dinero? No. Conmigo no. Ok. A lo mejor, en cierta forma, por eso a lo mejor les cae a llamar a algunos. Porque yo nunca permití eso con nadie. ¿Tú qué piensas? ¿Tú que estuviste ahí y conoces cómo se maneja, pues, todo, o fuiste presidenta de la OCDE de París? ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pasó con esos 4 millones y medio pesos? ¿Sí, sí se usaron? ¿No se usaron? ¿No se usaron más o menos? ¿Qué habrá pasado? Mira. ¿Tú qué piensas? Cuando yo me fui, fue en octubre. Les quedaba noviembre, diciembre, ¿ok? Todavía tenían que pagar nóminas. Yo les hice, por ahí tengo un término de semestre, porque el semestre terminaba en enero. Alcanzaba perfectamente para pagar nóminas, alcanzaba para pagar guardias, y les quedaba dinero para hacer gastos. Yo no sé si pagaron las nóminas. Yo no sé hasta qué fecha les pagaban la nómina, porque en diciembre son dos quincenas. La última, pues la última gestión, sí, Carlos, sí aceptó pagarles, porque le decía, oye, es una ayuda a ellos. Yo no sé si, creo que nada más les pagaron una quincena, la otra quincena no sé. No, no se las pagaron. No. No, no se las pagaron. Ya me acuerdo, no se las pagaron, porque me decían, oye, regresa, porque no nos pagan. Y yo, ok, no. Entonces, sí les alcanzaba perfectamente para hacer varias cosas. La escuela la pintaron a la mitad y la otra mitad no la pintaron. La tenían descuidada, los salones sucios. Te digo, es un trabajo en conjunto. Al final de cuentas, se tenían que poner de acuerdo dirección con la representación de padres. No sé. No sé qué pasaría entre ellos. La verdad, desconozco. No sé qué pasaría entre él y la señora hubo algo, porque les clausuró el salón. Ya no existe el salón de padres. No, no, no. Les clausuró el salón a ella. Ay, pero ¿por qué? No sé, por ahí, si gustan, pueden ver el video. ¿Le clausuró el salón? Sí, la señora estaba... Mira, es un trabajo muy demandante. ¿Para qué te quieres reelegir si no estás aquí al pendiente? Aparte, en el video, en muchas cosas, ella dijo que a ella le pagaba a la gente que estaba dentro de la escuela. Y nosotros no teníamos sueldo, solamente teníamos una asistente. ¿Cómo? ¿Se pusieron sueldos? Sí, claro, además en los videos ella dice a quién les le paga. Y nosotros nunca tuvimos un sueldo. Durante cuatro años yo nunca tuve un sueldo. Mi sueldo eran las gracias de los muchachos. Oye, Sandra, ¿y no hay nadie, alguna autoridad que regule a la sociedad de padres de familia? En su tiempo había un comité de vigilancia. ¿De quién? ¿Otros padres de familia? Otros padres de familia que en mi tiempo yo sí lo tuve. Ya cuando se fue el profesor Cruz, cambio de gestión, ya no existió. Te digo, realmente hasta cierto punto yo me quedé porque yo tenía la esperanza de que se quedara alguien que viera el mismo amor que yo le tenía a la escuela. Llámese como se llame, ¿no? Fuera o no fuera, era trabajar en pro de la escuela, cosa que no vi y que sigo sin ver. Y menos ahorita, y lo digo abiertamente. Yo no entiendo cómo es posible que una profesora con la clase de persona que siga dando clases en esa escuela. Hay una profesora muy mala. ¿Por qué? De hecho, un niño, por culpa de ella, casi se suicida en una clase. No, en su caso. Porque ella hizo que muchas niñas se levantaran contra él y lo atacaran muy feo. Yo no dudo que el niño se haya equivocado. Pero nosotros no somos quienes para señalar a la gente. Ella sí lo hizo. Y ella dice que está a favor de la comunidad gay. Mentira. Ella sabe perfectamente quién es. Y muchos sabemos hoy en día quién es, quién maneja ahora la escuela. Porque eso dicen. Que ella es quien maneja la escuela. Esa señora dice que se iba a ir desde que el día que se fuera el profesor Cruz, ella se iba a ir. Y no se fue. Y no se fue. Y sigue dañando la escuela. Porque es una señora mala. ¿Quién vigila a todos estos maestros, directores? ¿Quién es la autoridad? Se supone que debería de ser la DGB. Pero la DGB no ve al menos que ya le metan ruido. Espero que con lo que pasó ayer se den cuenta de la clase de gente que, en especial ella. Porque a mí también me hizo daño. Como mamá. Fue muy mala. De hecho, a mí me llevó un notario. ¿Es la que rige como subdirectora? No. Es la... ¿Cómo se llama? Es la del sindicato ahora. No, pues la verdad que son temas bastante sensibles, delicados. Que la verdad que si alguien, alguna autoridad nos está viendo, pues deberían de investigar. Sobre todo, este tema está muy bueno para una investigación periodística, ¿sabes? Una investigación periodística de alto nivel, aquí local. Y te digo, que no vean los intereses políticos de nadie. No. Que vean el benestar de los muchachos. Pero estamos hablando de una situación grave, una desaparición o una supuesta desaparición de 4.5 millones de pesos. Aparte, dentro de todo, yo no vi el informe de la señora. Nunca entré en un informe. Mira, y eso es algo muy chistoso, porque cuando ella se hizo para ser la presidenta, dijo que cada mes iba a dar un informe. Jamás vi un informe. Jamás. ¿Dónde tú subías la información de todo? Es de la página oficial de la escuela. ¿Y ella ha subido algo en esos tiempos? ¿Nunca ha subido nada? No. De hecho, yo no vi el informe. Yo no vi en qué se gastó el dinero. Porque yo lo único que siempre recibí es que no había esto, no les daban esto, no les daban lo otro. Y de verdad, decían, es que no nos apoyen en nada. Muchos papás se quejaban de lo grosera que era la señora. Digo, yo no estoy diciendo que yo sea un angelito, porque la verdad no. Pero debes de saber mediar, ¿no? Pero yo siento que si van a hacer algo, no lo hagan en pro de ver quién tienen el poder. No. Háganlo a ayudar a los morros. Los morros necesitan apoyo, necesitan tener esos talleres, porque con eso se liberan. Claro. Además, la escuela siempre los ha tenido, no entiendo por qué se los quieren quitar. Además, cabe perfectamente dentro del presupuesto. Les queda perfecto. ¿Durante cuántos años pagaste, o sea, pagarlo? Cuatro años. ¿Y nunca hubo ningún problema? No. ¿De nada? Nunca, nunca tuve manifestaciones. Tuve una manifestación cuando andaban con lo de la falda. O sea, ¿qué es eso? Sí, también. Eso, jamás lo voy a entender. No estoy en contra. No. Pueden ser y decir lo que quieran y hacer y vestirse como quieran, pero fuera de la escuela. A la escuela van a aprender. Sí, claro. Y créanme, el mundo real es totalmente diferente. Aunque digan, no, es que las juventudes de hoy en día no les interesa. ¿Creen que haciendo TikToks? Mira, yo la verdad, siempre es un tema un poco difícil de tocar todo eso de la libertad de expresión, del ser homofóbico, de todo eso. Pero yo tengo un mensaje para todos aquellos personas de Lázaro que hicieron eso a favor de las faldas. Nomás tengo que decir unas cosas. No sean ridículos, cabrones. Van y ganarse un trabajo, nunca lo van a contratar. Y no porque sea malo, sino porque demuestra que no saben seguir indicaciones, reglas. La vida es de reglas. Yo creo que en la preparatoria, y yo pasé por eso, muchos queremos romper las reglas, pero sabemos hasta dónde llegar. No caer en la ridiculez es lo importante. Entendemos que son adolescentes, entiendo que son pubertos, pero ya cuando uno va creciendo, así como tú dices, la vida es otra, la vida no es así tan fácil. Así que si quieren usar colores rosas, eso no hay ningún problema, pero usar falda, los caballeros, por favor. No es que esté mal, pero no sean ridículos. O sea, eso no va a ser ni mejores estudiantes, ni mejores profesionistas, o peores. O sea, es irrelevante. La verdad que, fíjate, tenía ganas de decir esto porque se me hace una tontería. No, y es que decían, es que yo no estudio con la falda. No, y no está mal que la quieran usar, pero siempre y cuando salgan desde su casa vestidos con falda. Ay, sí, vamos a ver cómo les va a la calle. Ah, porque llegaban a la escuela y se cambiaban. O sea, no, digo, bueno. Digo, no estoy en contra de eso, pero a la escuela vas a aprender a ser mejor persona. Y precisamente, se llama preparatorio porque los están preparando para la vida. Totalmente. Y van a crecer el día de mañana y se los juro. Van a estar un día y van a decir, no, este día sí me pasé. Porque conforme vas creciendo, vas diciendo, chin. Si yo hubiera tenido alguien que me dijera, hey, así no, créanme, sería más fácil. Y tienen todo para salir adelante. Que está bien que protesten, sí. Lo que no está bien es la falta de respeto a las cosas importantes. Lo de ayer, que lejos de sentirme orgullosa. Vamos, estamos pasando unas imágenes de la manifestación de ayer. Videos para que vean cómo estuvo. Lejos de sentirme orgullosa, me daba tristeza. Porque está bien, aprovecharon porque vino la, ahora sí que la mera mera de la DGB, ¿no? Pero, ¿qué imagen se va a llevar de toda la Lázaro? Porque ya no es nada más aquí, local. Ya va a ser a nivel nacional. ¿Qué impresión le dejaron el que se manifestaron? Estoy de acuerdo. Bueno, ustedes habían hecho que iba a ser una manifestación pacífica. Al final de cuentas se salió de control. Tiraron un pastel. Que era conmemorativo a una, a algo que nuestros antecesores dejaron para que nosotros estuviéramos dentro de esa escuela. Hay muchos en esta ciudad, no sé si no a todos, quisimos estar en la Lázaro. Queríamos ser parte de la Lázaro. Y no porque fuera la NICE o porque fueran niños de mil. No, simplemente por ser la Lázaro. Y que lo hayan desaprovechado de esa manera. Y qué triste. Digo, está bien. No pasa nada si te quieres manifestar. Pero hay que saber cómo, cuándo y dónde. Sí, claro. Y si quieres protestar porque no tienes laboratorios. Laboratorios, hey, así como cada vez que hagan una junta en la escuela, díganle a sus papás, hey, ve. Porque de verdad es bien triste que de los cinco mil papás o cuatro mil novecientos y cincuenta, solo van cien. No van más. Entonces, no puedes, ¿dónde está la cordura entre una cosa y la otra? No nada más a cien papás nos importan a nuestros hijos. A lo mejor me voy a oír así como ridícula, ¿no? Pero crean, nosotros somos quienes educamos a esos muchachos. La escuela van a aprender lo que nosotros también fomentamos en casa. No, la escuela no es una guardería. Sí, claro, no. Todo lo que ven, tanto bueno como malo, lo aprenden desde casa. Y si tienen un problema, háblenlo en su casa y luego vayan a las instancias que son. Ustedes ahorita no saben qué tanto pueden destruir a alguien en una red social. A lo mejor uno ya está grande y dices, ay, se me resbala. Pero ¿cuántos muchachos no hemos visto? Sí, exacto. O vi casos en la escuela, por ejemplo, que están mal, que porque, ay, ya subieron una foto de alguien. A ese atlo social es lo más importante para ese mundo, para esa edad, ¿sabes? El encajar en un grupito. Y luego te das cuenta que vas creciendo y te das cuenta que… Dices, no, por ahí no era. Al principio yo recuerdo cuando estaba en la prepa, puta, tenía un chorro de amigos, ¿no? Llenaba, nació una fiesta y llenaba de amigos. Ahorita son muy contados. Cuando vas creciendo vas viendo quiénes son tus verdaderos amigos. Y te sobran dedos, ¿no? Y te sobran dedos, así es. Eso es solo una etapa. La verdad, todos tenemos que pasar por ella. Disfrútenla. Para mí mi prepa fue una de las mejores etapas de mi vida. Creo que es cuando vas descubriendo, pues, todo, ¿no? Cómo se maneja el mundo real. Vas descubriendo, pues, muchas cosas y la verdad que es una etapa muy bonita de la vida. No la desperdicien. Tampoco abusen de su edad. No hagan ridiculeces como ponerse faldas. Es una estupidez. Deja tú las faldas. Y ¿sabes qué? Más me daba coraje que los que iban en faldas caminaban mejor que yo. Y decía, ¡no! Y de verdad, se arreglan más bonito. Y no estoy en contra de ninguna diversidad. O sea, pueden ser lo que quieran. Exactamente. Yo tampoco. Pero igual, también vi muchas cosas que decía yo. Casi se comían en la plaza cívica. ¿Sabes? Se ha perdido mucho. Niños y niños, está bien, pero deben de tener un lugar para ustedes. No andan re-exhibicionistas. A través de los años se ha perdido mucho, mucho eso. El respeto a los demás. El respeto a los demás y el respeto a las reglas. Hay reglas, ¿sabes? Por eso te digo. Reglas de convivencia y sociedad que hay que seguir. No porque seas un rebelde sin causa. Uy, tú eres un vato chingón. La verdad, no. Claro que no. O sea, pero bueno, ese es otro tema. Esa es otra historia. Regresamos, Sandra. Entonces, ¿algo que quieras exigir? ¿Algo que quieras agregar a nuestra podcast? Sí. Yo nada más quiero no exigir. Si vas a hablar de algo, si vas a incriminar a alguien, antes de hablar, dirígete a la persona. Y si tanto alegas algo, enseñan las pruebas. De verdad es muy feo escuchar. Créemelo, me llena el día de, el día que pasó el zafarrancho de que les clausuraron el salón. Mi teléfono estaba así desbordado. Y decía yo, ¿cuál es el afán de mandar un video en donde hablas de una persona y le exiges cuando tú, una, hasta el día de hoy no hiciste una sola rendición de cuentas. Nunca estuviste presente cuando más se necesitaba que estuvieras. Eso es lo único. Yo nunca, ni he cambiado de teléfono, ni me he cambiado de casa. Y el 90% de las llamadas o si no es que el 100, las contesto. Yo nunca me voy a ir, ni me voy a esconder de nadie, porque yo sé lo que yo hice. Y si algo me queda claro, es que nosotros aprendimos y tratamos de ser una sociedad de padres diferentes. Porque quisimos ser diferentes a todas las que había habido. Yo no sé, no puedo hablar por las de atrás, porque no sé cómo trabajaron. No me interesa, yo hablo por mí y por mi equipo, que al final de cuentas, si algo les debo agradecer, es que jamás, jamás de los jamáses, cuando decía, ay, quiero tirar la toalla, ya me tienden harta, me dijeron, no, termina. Y que no fue fácil, no, pero gracias a ellos terminamos y salimos por la misma puerta por donde entramos. Y el día que yo regrese a la escuela, será exactamente como entré. ¿Te gustaría volver a ser presidenta de la CEPA de familia? Claro, en dos años regreso. Con la más chiquita, porque sí, tengo una hija más chiquita y sí. ¿Crees que haya algún impedimento para que tu hija? No creo, no debería de ser. No debería haber ninguno. Porque entonces sí sería como, hey, no, no creo. Ok. No, y no es con el afán de molestar ni incomodar a nadie. Simplemente las cosas se hablan de frente. ¿Algún comunicado que ha hecho la autoridad sobre esta situación? ¿La DGB? Hasta ahorita no sé. Creo que lo último que me enviaron fue que tuvieron una plática el día de ayer y que los muchachos están pidiendo que el día 7 les resuelvan a más tardar el 8, si no van a parar actividades. Y no en protesta de no tomar clases, simplemente es que los escuchen. Ellos lo que necesitan es que los escuchen. Escuché en la protesta que el director iba a ir al audiovisual y que todos los alumnos podían asistir ahí para... No supe si fue. ¿Se realizó o no se realizó? Creo que sí, porque tengo, digo, si quieren les comparto el comunicado que me enviaron, donde había puntos que pedían y solicitaban. Y yo creo que están muy bien, que exijan que no se vayan a los talleres. Créanme, los talleres son muy buenos. Y el 90% de los talleres, me queda claro que cada uno de los que está en esos talleres, porque trabajé con la mayoría, son buenos profesores. Porque aman a los morros y aman la escuela. Así, tanto o igual más que yo, yo creo. ¿Tú amas a ver a Cero Cárdenas? Sí, claro. Sí, es como mi bebé. Es mi otro bebé. Sí, cada vez. Y por favor, algo muy importante. Morros, no coman en el pasto. No coman, no escupan. El campo tiene una vida, pero si ustedes no lo mantienen y no le dan el mantenimiento, se va a acabar. Y créanme, fue bien difícil convencer que se pudiera hacer. Y se hizo en pro de todos. No fue un capricho. Sí, claro. Es algo que nadie te dio, que sí, que el México tiene, que la Xochicalco tiene y que el CETIS tiene. Pero bueno, pero eso es diferente porque lo hicimos todos los papás y todos los que somos exalumnos trabajamos para que estuviera. Cuídenlo, es todo. Es correcto. Hay que cuidar las escuelas, las instalaciones. A veces, pues no comprendemos muchas cosas. O sea, nos hace muy fácil. Pero todos pasamos por eso. O sea, pero siempre cuidan las instalaciones. Es su casa, amigos. No le gustaría que otro equipo rival de algún deporte vaya y vea su casa toda en mal estado, ¿no? No, yo que en pleno partido de fútbol corren con una bandera. ¿Qué es eso? Si quieren aclarar algo, el día que gusten, créemelo. Todo eso que yo en la gestión que sube, tanto como con el otro vicepresidente que estaba en mi equipo. Todo lo tengo digital y yo no tengo problema en enseñarles absolutamente nada. Yo tengo todo, todas las cuentas. Muy bien. Sandra, tengo aquí algunas palabras. Es un juego de palabras que hacemos con todos nuestros invitados. Le decimos una palabra y tú dices solamente una palabra, lo primero que se te ocurre a la mente. ¿Ok? ¿Lista? ¿Ok? Adolescencia. Ay, desastre. Dinero. Malo. Alumno. A veces soledad. Jaguar. Ay, lo máximo. Eslava. Le falta fuerza. Cancino. Sin comentarios. Y Sociedad de Padres de la Familia. Sociedad de Padres. Para mí fue lo mejor. Perfecto. Porque ahora se llama Representación de Padres. Muy bien. ¿Algo más que quieres agregar, Sandra? Bueno, yo nada más tengo una pregunta y es directamente a mis sucesores, bueno, si se puede decir así, a toda la, al equipo de Representación de Padres. ¿Qué hicieron todos ustedes con, del 2023, de febrero a, en febrero del 2023, ustedes cobraron aportaciones? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con el dinero que se cobró en agosto? Así como ustedes dicen y hablan del dinero que yo no dejé, que sí dejé, yo quiero saber en qué se gastó las aportaciones que ustedes tuvieron. Porque es muy fácil hablar de lo que uno deja, pero yo me gustaría saber en qué se gastó el dinero de las aportaciones que ustedes obtuvieron en un año de su gestión. Porque es muy fácil decir, pero ¿dónde están los trabajos que ustedes hicieron? Es, esa es mi pregunta. Yo quiero saber en qué se gastaron. Si no mal recuerdo, deben de ser nueve millones por cada semestre. Porque eso era lo que yo recolectaba. Nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil. Y ustedes cobraban exactamente lo mismo que yo. Quiero saber, ¿qué hicieron con dieciocho millones en dos semestres? ¿Qué actividades, qué pagaron, qué no pagaron? Porque hasta ahorita yo no he visto en ningún lugar ningún reporte de los gastos que hicieron ellos. Eso es lo único. Yo sí tengo manera de comprobar los gastos o mi informe. Que dicen que son fotitos, pero pueden analizarlo y verlos con las carpetas. El dinero en qué se gastó en mi gestión. Yo quiero saber qué hicieron con los recursos que ellos obtuvieron durante dos semestres. Dos semestres. Es importante. Totalmente importante. Porque están hablando nada más de lo que yo dejé. Pero, ¿qué pasó con lo que ellos recibieron? En esos meses. En esos meses que son manifestaciones. Cuando tú estuviste, no hubo manifestación. No. Pero, ¿qué pasó con los recursos que ellos obtuvieron de las aportaciones durante dos semestres? Que es de enero del 2023 y las de, debe ser agosto, no junio, 2023. Que a su vez debieron haberle dejado dinero a la nueva, presidente, que no sé quién es, no tengo el gusto. Pero, ¿obtuvieron dos? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hicieron con él? ¿En qué se gastó? Y así nos despedimos con esta pregunta, con ese interrogante, que va dirigida hacia el director de la prepa federal Lázaro Cárdenas y hacia la expresidenta de la representación de padres de familia de la prepa federal Lázaro Cárdenas, la señora de apellido Cancino y el director Carlos Slava. Recuerden que en Impulso Cero siempre tenemos los micrófonos abiertos para ustedes. Si quieren venir a dar su réplica, son bienvenidos. Y otra cosa es que hacemos un llamado a la autoridad pertinente. La verdad es que desconozco quién es la autoridad pertinente, pero hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública, a la Dirección General de Bachilleratos, porque alguien tiene que vigilar todas esas acciones, se tiene que auditar. Es mucho dinero que se juega para que se pierda de esa manera. Así que a los periodistas de nuestra ciudad, de nuestro estado, también considero que es un trabajo importante de investigación periodística. Espero que les llame la atención ese tema, ya que es una de las preparatorias más emblemáticas de la ciudad, en donde miles de alumnos han egresado de esa prepa de todas las generaciones, de todas las edades. Así que hacemos un llamado y pues bueno, esto fue Impulso Cero y nos vemos en un siguiente capítulo.